Hola chicos, hace tiempo que no volví a mi canal y esta vez les voy a mostrar todas mis cosas de Sonic porque ahora ya no me gustan plantas versus zombies, ahora me gusta Sonic no se pueden notar mucho, aquí les voy a mostrar con luz ahí está y aquí está les voy a mostrar mi colección de Sonic y ahí también hay más cosas de Sonic, en una caja, bueno, que importa, comencemos con lo primero aquí está Sonic, que me lo, que estaba guardado en el negocio aquí está Tails, que me lo dieron en mi cumpleaños aquí está una cascata y me lo dieron en el mismo cumpleaños este también me lo dieron en el mismo cumpleaños este chasbo que me lo dieron en el mismo cumpleaños pero que estuvo muy, mucho chapa porque porque se ha roto como unas tres veces pero ahora mi mamá me lo ha arreglado, miren, ya no está saliendo esto a mi hermano, a mi hermana le regalaron la Amy también tengo también tengo a mi juguete de Sonic Boom que si lo van se le ha roto la mandarina a Amy de Sun Boom que me lo dieron en el cumpleaños también mi gorrito de Sonic tieso que también le regaló el él 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 el cómo se dice más a Cristian, que es como mi padrino, Álvaro. Bueno, ahora sigamos con lo siguiente. Regan, no, acá. Venga, aquí tengo una caja que dice Sony, dos de ketchup y algunos dibujos. Bueno, aquí abro la caja y ven que tengo montones, un Funko Pop que se me rompió. Bueno, esto es The Knuckles, Rockstar Robotnik, Super Sonic, el Sonic de la película, que es que son mis viejas cosas que hacía antes y ya no están. Pero al menos me sigue gustando Sonic este de Sonic.exe. Esto no, porque no tiene nada que ver con Sonic. Un pie de Metal Sonic. Y bueno, creo que después les voy a mostrar más de esa caja. Y ahora les voy a mostrar lo definitivo. Lo definitivo. El youtuber más fanático de Sonic. León picarón. León picarón. Y primero tienen que buscar. ¿Y sabes cómo dice este peluche? Pues es simple. Solo tienes que buscar este mismo peluche, luego buscarle una corona y así estaré por el león picarón. Y bueno, tengo... Y aquí tengo zapatillas de Sonic. Sonic. Oh, sí, güey, es cierto. Tengo unas esmeraldas del caos. Tengo unas esmeraldas del caos que eran reales. Que eran esmeraldas del caos reales. Y bueno, chicos, acá les muestro las esmeraldas. Te esperan que tengo... Ah, están calientes. Vamos. A la sombra, a la sombra, a la sombra, a la sombra, a la sombra. Se me cayó la esmeralda. Ahora sí les podemos hacer lo definitivo. Las esmeraldas del caos reales. Esta es la esmeralda gris. Y esta es la dorada. Ya vamos de seguir buscando más esmeraldas. También tenemos pollitos que no tienen nada que acabar con Sonic. A ver... ¿Qué más teníamos de Sonic? Ah, sí, tenía unos pósteres. Se los voy a mostrar. Aquí hay uno de Sonic, la película 2. Tick, Tick, King. A ver... Aquí también tenía un póster del Team Sonic. Otro póster de Sonic The Hedgehog 3. Otro póster de Sonic The Hedgehog 3. Y otro póster desde... No me deja ver este ventilador. Así el póster... A ver... Voy a prender la luz y no me canse de esto. A ver... Aquí está el póster de Sonic clásico. Y teníamos muchas por ahí. Como... Estos que tengo acá. Son de Sonic Mania, la película. Sonic & Knuckles. Sonic 3. Y muchas más partes. Ahora les voy a seguir mostrando acá estas cosas. No sé... Qué más... Qué más tengo. Un papel... De Sonic... Que me pegamos... Un paisaje. ¿Qué más tenía? ¡Ah! Un dibujo de Sonic. Sí, un dibujo de Sonic. Esperen que... Este es Sonic X. Y aquí lo definitivo. El peluche de León Picarón. La película. Y lo hice de papel porque no tengo el peluche real. Más menos no puedo... Descargarla... Tengo un dibujo de Sonic X. Creo que así acabaría... La primer parte de... Sonic... La... La colección de Sonic. Esperen... Que tengo que poner todo esto. Y a guardarlo. Esperen... Unos minutos... Más tarde... Y acabo de guardar todo chicos. Espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse a mi canal. Dale... 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 Mucho apoyo a mi canal. Que se llama... Sonic y sus... Amigos... Gamers. Sonic y sus amigos... Gamers Supers. Y este gorrito... De Sonic. Que me lo voy a poner... Miren... Miren... Como me veo... Me veo... Padrísimo... ¿No? Y bueno... Eso te... Eso sería todo... Así que... Dale like... Suscribanse... Dale like... Muchos likes... A mis vídeos... También suscríbanse... Para que... Podamos llegar a los... 7 millones de suscriptores... Y chao biches...